Yyyyyyyyyy Trasladar un personaje de Dragon Ball Xenoverse 1, a Dragon Ball Xenoverse 2 Y que mejor que tenerlo preparado a la 100%, así que, dicho todo esto, vamos directamente a ver cómo se crea cada personaje Y como podemos hacerlo de la manera óptima para tener las estadísticas mejores posibles Vamos a empezar con la raza Freezer, la raza Arkozian que como vemos la pasiva es velocidad rápida, pero ataque bajo Paraliza al enemigo con ráfagas ki La parálisis en ráfagas ki No va a estar en ese noverse 2 Si os habéis fijado en el gameplay que sacaron Lanzan las ondas ki Normal y corriente, o sea que no vamos a tener Esa pasiva, ojo Y tener muy en cuenta eso Bonificación de velocidad cuando los PS están bajos Vale, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que prepararnos Un personaje que sea Aviacidad, mira justo hemos salido casi casi perfecto Podríamos variarle un poco El cuerpo, dependiendo Si vamos a ir aquí Que sería lo más normal, sería ir así En plan estrechito Y si vamos a ir a físico Deberíamos ir un poco más Ancho, yo prefiero llevarlo En medio y en la altura Entre estas dos Por la sencilla razón de que la velocidad Va a estar bastante más incrementada Y va a darnos que esa pasiva Este mucho mejor Luego como sabemos, bueno vamos a confirmar esto Vamos a confirmar Vale, confirmamos Nos van a preguntar Ay que no ponemos post turno Venga va Va patroler Venga Confirmamos Sabemos que esto al final No tiene nada que ver con Con estadísticas Simple y llanamente Es para tener Empezar las partidas Con las habilidades que hacen golpes Habilidades de rafagas ki O tener un poquito de todo Así que vamos ya directamente A la siguiente raza La siguiente raza que tenemos Son los Namekianos Ataque bajo y salud elevado La resistencia se rellena con rapidez Los objetos son más efectivos Que en otras razas La salud se regenera Cuando está baja Quiere decir que es un personaje Que lo tenemos que llevar Básicamente a salud Y intentar potenciar un poquito El ataque O sea yo sinceramente Este lo podéis llevar Tanto aquí como a físico Pero Os lo jugáis un poco Es un personaje que no es recomendable Para alguien que esté iniciando el juego O que no haya jugado A Dragon Ball Xenoverse 1 Y sí que Vamos a tener más dificultad Al utilizarlo Porque no es un personaje Claramente físico O claramente aquí Es muy derivado Pero lo que tenemos que tener Muy en cuenta Es salud elevada Que es la resistencia Se rellena con rapidez Es decir Que no necesitamos Muchos atributos a resistencia Ya que se rellena rápido Y que los objetos que nos curan Pues bueno Pues nos cura más Se regenera La salud se regenera Cuando está baja Bastante poco Vale En este caso Mi preferencia sería así Básicamente porque Si lo queremos llevar aquí Ya sabemos que Lo llevamos más Lo llevamos Más a la izquierda En cuerpo Y si lo queremos llevar a físico Lo llevamos más a la derecha Pero en el caso En este caso Que sería salud y resistencia No lo vamos a llevar Al tope Porque es un personaje Que lo vamos a llevar Pura y llanamente A salud Después lo podemos derivar Dependiendo lo que nos guste más Si ataques a distancia O ataques cuerpo a cuerpo Y ahí ya Es un poco a gusto personal Pero ya os digo Que no es un personaje Que no Que sea para principiantes Es un personaje Bastante complicado de manejar Si que tenemos bonificaciones Por ejemplo Que no salen No nos salen en las pasivas Como es que Al estirarse los miembros El vanish en salto O de ver sus ataques Tienen más alcance Tienen más rango Que otras razas En respectiva Cosa que Nos viene bastante bien Así que No nos vamos a entretener Siguiente raza La siguiente raza Que vamos a tratar Son los terrícolas Estadísticas de ataque Y defensa equilibradas El ki se rellena automáticamente El ataque aumenta Al llegar al máximo Las cosas que se suelen rellenar O fácil O automáticamente Lo que yo recomiendo Es no No sobresaturarlas Porque no lo vamos a poner OP Es decir Overpower Es decir Por encima de esas estadísticas Sino que Nos va a beneficiar Que si se rellena automáticamente No vamos a tener que estar A expensas de un ataque Para rellenarlas Pero si que es interesante Tenerlo en cuenta Estadísticas de defensa Y ataque equilibradas Como sabemos La terrícola femenina Es de las mejores Aquí Y el terrícola masculino Es de las mejores A físico El ataque aumenta Al llegar al máximo Muy bien Eso si que está muy bien Al máximo de aquí Se quiere referir Pero bueno Ahí es que le faltan palabras Vale Ahora como vemos El masculino Cuerpo a cuerpo más fuerte Y las femeninas Habilidades de ráfaga Aquí más fuertes ¿Veis? Son los dos personajes Más fuertes del juego Tanto físico Como aquí Por lo tanto Lo que vamos a tratarlos Son de distintas maneras Vale Al masculino Mi recomendación es No ponerlo a tope Sino ponerlo un poquito menos Yo recomendaría en este punto Por la sencilla razón De que así tampoco Perdemos mucho de velocidad Y luego Obviamente Pues aquí A tope de avanzado Porque vamos a tener Un aumento de fuerza Significativo Y nos va a pasar Lo contrario Con la terrícola femenina Que lo vamos a llevar Al otro extremo Vamos a llevarlo O a este punto O a este punto Y en el cuerpo A este Por narices Casi por narices Ya que el ki Lo vais a notar Un montón Ya os digo Esto ya ves más bien Casi quizá Diría yo hasta preferente Pero yo lo A ver Mi punto de vista Es que lo mejor Es que lo llevamos Aquí A esta altura O sea que sea pequeñita Y que sea Estrechita Vamos a decirlo así Porque no va a ofender A las personas Ki tal Vamos a tener Un beneficio Y muy superior A las demás razas Ya que os digo Que es la mejor raza Que hay en Xenoverse 1 Y en Xenoverse 2 Como no van a cambiar Las estadísticas Pues va a estar Muy 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 beneficiados Estos dos personajes Así que ojito Ojito Si os encontráis uno de estos Que además Como no se diferencian Con los Saiyan Ojito Tened mucho cuidado Y pasamos a la siguiente raza La siguiente raza Que tenemos a tratar Son los Saiyan Una tribu guerrera Con poca salud Pero poder de ataque elevado El poder de ataque aumenta Cuando la salud está baja Las estadísticas aumentan Tras revivir Lo de las estadísticas aumentan Tras revivir Me parece un mojóncete O sea Básicamente Nosotros no queremos morir ¿Para qué queremos revivir? Vale Esa es una de mis pequeñas teorías También os tengo que decir Que el Saiyan En Xenoverse Por lo menos en Xenoverse 1 No sé si van a cambiar Un poquito eso El Saiyan Es uno de los peores personajes Que hay O sea Por lo menos desde mi punto de vista Sí que es el más vistoso Ya que tenemos las transformaciones Pero como ya vimos En una comparativa Las transformaciones Tampoco son tan efectivas Como nos cuentan También hay que decir Que la Saiyan femenina Es el personaje Con menos salud De todo el juego Por lo tanto Hay que tener cuidadito Con ese aspecto Vale Vamos a ver Que el masculino Ataques cuerpo a cuerpo Más fuertes Efectos duran más Y movimientos especiales Menos fuertes Y el femenino Puede usar ayuda Z Con más frecuencia Mejor recuperación de ki Y resistencia Y menos salud ¿Veis? Vamos a tratarnos aquí También de manera distinta El masculino Lo volvemos a tratar A físico Aunque Aquí no lo vamos a poner a tope Lo vamos a poner Yo creo que directamente Tal cual está Por la sencilla razón Por la sencilla razón De que yo lo que recomiendo Es ir a poses ¿Qué quieren decir las poses? Pues pose de pelea Pose de pelea A, B, C Bueno ya las conocéis Las poses de pelea Pose de héroe Que nos van a beneficiar muchísimo También podemos utilizar Super Saiyan O Super Vegeta O cualquier tipo de transformación Que estarán más tiempo Es algo destacable Pero ya os digo Que es un personaje Que le han sacado poco partido Yo lamentándolo mucho Lo siento Pero es que a este personaje Lo han dejado Con respecto del juego O sea con respecto de la serie Este personaje No tiene nada que ver Con el juego Porque Os recuerdo Que Que Ataques cuerpo a cuerpo Más fuertes Y los movimientos especiales Menos fuertes O sea que tanto A Super Golpes Como a Super Ki No vamos a hacer Un mojón de daño casi En comparación con otras razas Cosa Que si es el ataque Si es la raza superior ¿Por qué pegan tan poco? Es Mi principal Fuente de De disputas En este seno verse Porque es que ya os digo Que lo han hecho fatal Luego tenemos al femenino Que el femenino Me encanta Por la sencilla razón De que Yo lo suelo llevar Aquí O sea En este punto Que es llevarlo aquí puro Y lo que suelo utilizar Es la ayuda Z Este personaje Que lo que tiene Es eso que os dice Que es la ayuda Z Que más frecuente Y es casi casi Todas las veces Nos manda la ayuda Z La ayuda Z Es que hacemos un ataque definitivo Pero si tenemos puesto Un ataque definitivo De un maestro Ese ataque definitivo Va a hacer muchísimo Más daño Por lo tanto La manera más correcta De llevar a este personaje Sería con la altura primera Y el tipo de cuerpo Primero O sea Pequeño Y delgadito Vais a notar Vais a notar un montón De la diferencia Y sobre todo Ya os digo Aprovecharos muchísimo De esta ayuda Z Que os va a ayudar Muchísimo Se puede spamear Muy fácilmente Además Subiéndole un poco De puntos de ki Ya os recomiendo Unos 40-50 puntos de ki 60 70 máximo Ya si no Ya me parece excesivo Tener el ki Ya que pues Tampoco vamos a usar tantísimo Y vais a ver Un personaje que revienta Y Vamos a la siguiente clase Por último Tenemos a los monstruos A los Majin Bu Defensa elevada Recuperación de resistencia Lenta Bonificación de defensa Cuando la resistencia Llega al máximo Las estadísticas Difieren según el sexo Vamos a ver Las pasivas de cada uno El masculino Tiene más salud Pero son más lentos Los femeninos Son más rápidos Pero tienen menos salud Es el segundo El femenino Es el segundo personaje Con menos salud El primer personaje Con menos salud Es el salón femenino Como hemos dicho anteriormente Y el masculino Al contrario Es el personaje Con más salud Del juego Por lo tanto Lo primero que tenemos que hacer Es poner los gordotes O sea Un Bu Así es tremendo Y si además Os habéis fijado un poquito En el gameplay Que tenemos en el canal De Xenoverse 2 Sobre las transformaciones Vemos que en el momento Que se transforma En Kid Bu En Bu pequeño Le aumenta la velocidad Quiero pensar Que al aumentarle la velocidad Y al hacer esa transformación No se nos cambian Las otras típicos Tipos de estadísticas Por lo tanto Al tener aquí Un montón de salud Y tener un montón De golpe básico Lo que vamos a hacer O sea Es tener un personaje Un tanque Pero con una velocidad Atroz Es un personaje Que desde luego Tenerlo muy en cuenta Tenerlo muy pendiente Para Xenoverse 2 Porque os lo he dicho Os lo digo desde ya Y antes de que salga Que este personaje Va a dar mucho Pero mucho que hablar En este Xenoverse 2 Y ahora vamos a tratar Al personaje femenino Bueno por cierto Lo podéis llevar aquí O a físico Porque es un personaje Donde simplemente La estadística base Y la estadística de pasiva Es a salud Por lo tanto Podemos llevarlo De la manera Que nos dé La realísima gana Y ahora vamos a ver A la femenina Que fue por cierto Hasta la tengo mucho cariño Que fue el primer personaje Con el que empecé Y es un personaje Bastante complicado De manejar Yo os lo recomiendo Llevar a esta altura Porque en esta Vamos a perder Todavía un poquito Más de velocidad Y en esta Me parece correcta La que hay Entre velocidad Y salud Un orden Más o menos Correcto Tipo de cuerpo Va a diferir En respectiva A si queremos Que vaya aquí O que vaya a físico Esto también Al ser un personaje Que su pasiva Es la velocidad Va a depender De lo que vosotros queráis Las pasivas Os lo recuerdo Que simplemente Lo que hacen Es que tengáis en cuenta Ese factor Si el personaje No va con un factor De pasiva Que sea importante Hacia un aspecto De físico A un aspecto De aquí Son personajes Polivalentes Que lo podemos llevar A una cosa A la otra O los podemos llevar Incluso híbridos Cosa que nunca he recomendado Y a día de hoy Sigo sin recomendarlo Pero bueno Esto sería más o menos La creación Que haríamos nosotros De nuestros personajes Para ese Xenoverse 2 Y luego ya Podríamos Traspasarlos A Xenoverse 2 Espero que os haya gustado Si es así No podéis sentar Díctor Me sacáis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De Si o Si Y nos vemos en la siguiente Agurpenur